Estamos a punto de iniciar. No sé si Pilar y Alejandra nos puedan hacer favor de ir prendiendo su camarita para que se proyecten sus rostros aquí en la pantalla y ya ir pudiendo dar inicio. Muchas gracias por permanecer, por estar aquí. Bienvenidas de nuevo. Hola a todas y a todos de nuevo. Oigan, un favor. Les pedimos que como el día de hoy hay dos mesas, necesitamos su registro que sea doble. Es decir, en la mañana ya nos hicieron favor de escribir su nombre, de las dos hojas, con las dos hojas y la evaluación. Como ahorita se vuelve a iniciar una nueva mesa, entonces habría que volver a hacer el mismo proceso. Entonces, de tal forma que ustedes hayan llenado dos veces su nombre, su número de contacto, su dirección, con su firma y la... Gracias. 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 ¿Sí se escucha? Súper. Hola. Hola. Gracias. 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 Perdón, hay una persona en el chat que está pidiendo si le pueden apoyar y ha levantado la manita, Francisco Javier Flores Hernández. Sí, gracias. Ahorita lo checan. Gracias. Gracias. Y la pregunta que hacía Francisco en el chat, esa instrucción era más bien para las familias que están acompañándonos de manera presencial y en la forma virtual con ustedes no hace falta ningún tipo de registro. Muchas gracias. 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 instrucciones sobre qué hacer. Sí, creo que ya están escribiendo. Gracias. 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 A ver si puedo. Permítanme, por favor. Sí. Te esperamos unos minutitos. Tú nos indicas. y ya damos inicio a la mesa. Es que no entiendo qué pasó, porque tengo aquí, a ver. Ok. Súper. Bueno, igual estamos atentas si tienes algún problema para tratar de... Sí, a ver, espérame, por favor. Es que quisiera yo poder usar esta máquina, porque la otra es... La que ahora estoy conectada, la batería tiene problemas, me explico. Entonces, a ver si pudiera entrar con esta... Qué barbaridad. Pues... Y estoy intentando desde antes, desde diez minutos antes. A ver... Si quieres, puedes ir intentando conectarte con la otra, y ahorita hacer el cambio en lo que damos inicio. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pues, vamos a ir dando inicio, pero seguimos atentas a cualquier cosa, si hay problemas de conexión. Les damos la bienvenida a esta quinta mesa, y última, de la jornada. Distintas miradas, horizonte en común, avances y retos... Perdimos a Pilar. Bueno, esperamos que se vuelva a conectar, ¿no? Bueno, avances y retos y desafíos sobre la desaparición de personas. Esta es la quinta mesa, y en la cual se hablará del papel de la academia en la generación de conocimiento para la incidencia en los procesos de búsqueda y acceso a la justicia relacionados con la desaparición. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos da mucho gusto recibirles otro día más, para compartir y escuchar. Bueno, pues, le damos la bienvenida a nuestras participantes, que Pilar, esperemos que se vuelva a conectar. Las voy a ir presentando, para poder así proceder a darles la palabra. Tenemos, hoy tenemos la presencia de Pilar Calveiro Garrido, ella es argentina, residente en México. Es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Trabaja principalmente en las líneas de violencia política, historia reciente, memoria y resistencias. Premio Conex 2014 por su producción general y Premio Nacional de Ensayo Político por su libro, Violencias de Estado, entre sus publicaciones individuales, vale la pena destacar los libros Poder y Desaparecimiento. Redes Familiares de Sumisión y Resistencia del 2003, Familia y Poder, Política y o Violencia, Violencias de Estado y Resistir al Neoliberalismo, Comunidades y Autonomías de 2019. Bienvenida, Pilar, esperamos que puedas. Ahí está, se logró. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Oigan, lamento muchísimo las dificultades de conexión, no sé qué pasó, pero a mí me permitió entrar con una de mis computadoras y con la otra no. Bueno, muchas gracias por la invitación y para no demorar más, paso directamente a lo que sería mi presentación. Bueno, lo primero que yo les diría es que a mí me resulta un poco extraño hablar como desde el papel de la academia en los procesos de búsqueda y de justicia, porque en realidad no puedo evitar hablar a la vez como víctima, como familiar de personas con desaparición forzada, cierto que en otra situación, y también como académica. Y estos, digamos, estos papeles de alguna manera se superponen. Eso me lleva a una primera reflexión, en el sentido de que esos lugares y otros, como por ejemplo el lugar del activismo, deberían estar en escucha y en diálogo permanente, como lo intenta este foro, y que no siempre ocurre en los distintos espacios. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de estos lugares conoce aspectos específicos de la desaparición forzada que permiten armar entre todos un poco el rompecabezas de este problema tan difícil. Y ninguno de ellos puede avanzar sin el auxilio de los otros. Por un lado, las víctimas directas, es decir, los sobrevivientes, tienen un lugar insustituible. Ellos conocen los dispositivos de desaparición desde adentro, pero además también desde sus propios cuerpos. A su vez, los familiares tienen versiones de primera mano de los acontecimientos, así como de los contextos en los que los acontecimientos han ocurrido. Así que los familiares son decisivos, junto con los activistas, para la búsqueda, para el escalerecimiento de la verdad, para la exigencia de justicia, dado que los afectados directos, en su mayor parte, están ausentes involuntariamente justamente porque están desaparecidos. A su vez, los académicos pueden apoyar con conocimientos específicos, yo creo que no solo técnicos, sino con conocimientos mucho más amplios que los técnicos, en los procesos de memoria, verdad y justicia. Y reparación. Entonces, se podría decir que el objetivo común de todos estos actores que estamos aquí, es encontrar a los desaparecidos, sostener la memoria de las víctimas, esclarecer la verdad de los hechos, hizo también, de manera muy importante, la identidad de los responsables, exigir justicia y obtener reparación. Todo eso es lo que nos conjugan. Son, entonces, objetivos amplios y muy difíciles de alcanzar. La prueba de ello es que, después de muchos años de lucha, apenas se han obtenido algunos, y de manera parcial, o sea, se han encontrado algunas personas, se han identificado algunos restos, se ha logrado instalar de una manera parcial, pero se ha logrado instalar el problema tanto en la agenda pública como en parte de la sociedad, y se han esclarecido algunos casos, pero la justicia y la reparación son insuficientes, son algunos casos inexistentes. Alcanzar, entonces, estas metas, me parece que requiere, cuando menos, voluntad política, voluntad política para investigar y procesar, por parte de los gobiernos. Como todos sabemos, los gobiernos previos del PRI, del PAN y del PRD, no solo carecían de esta voluntad, sino que incluso muchos de sus miembros fueron cómplices directos de esa política por su asociación con las redes criminales, como vimos en los casos de García Luna, colaborador directo de los gobiernos panistas, y al máximo nivel, o como vimos en el caso de Javier Duarte, de Tomás Jarrington, gobernadores del PRI, en fin, de muchos otros que conocemos. Ahora bien, además de la voluntad política, que es gubernamental, y eso en algún punto se nos escapa, a nosotros como sociedad civil, no decir todo, porque podemos presionar, actuar, pero de alguna manera se nos escapa. Es necesaria también, desde nuestro lado y desde el lado gubernamental, la comprensión del fenómeno, porque eso es lo que nos permite actuar en consecuencia. Entonces, la desaparición forzada, aunque conocemos todos la figura en términos generales, y sabemos a qué rasgos corresponde, identificamos plenamente los rasgos que delimitan la figura de la desaparición forzada, sin embargo, es un fenómeno que ha ido mutando según las distintas etapas y las formas de organización del poder político en su conjunto y del Estado en particular. Podríamos decir que en cada una de las diferentes etapas que se han recorrido han ido cambiando la forma en la que ocurre la desaparición forzada. Han cambiado los tipos de víctimas, los perpetradores y las tecnologías que se utilizan. Podríamos decir que hay un primer momento, que es el de los años 70, en donde para identificar a los perpetradores de esas formas de desaparición, hay que reconocer en primer lugar que se trató de una política organizada y dirigida por el Estado y que fue ejecutada por agencias y por cuerpos especiales del aparato estatal y por todos los responsables de esto en la cadena de mando, dentro de la cadena de mando. O sea, tenemos ese tipo de responsables en el caso de los 70. Con respecto a las víctimas, lo que tenemos es que lo que se desaparece principalmente es a personas que están en la disidencia política, especialmente en grupos armados dentro de la disidencia política y a todo su entorno y base de sustentación. Y que se procede con una metodología que implica la captura de la víctima, después la tortura y el alojamiento de la víctima en unidades que pertenecían o eran administradas por el ejército, las policías y las agencias de seguridad del Estado. Luego, se procedía a la desaparición de los cuerpos de distintas maneras, pero principalmente según la información que tenemos a través de los vuelos de la muerte, como conocemos desde Pie de la Cuesta, y también de posibles cremaciones. Es decir, se desaparecían los cuerpos a través, a partir de un dispositivo especializado que estaba a cargo del propio Estado, manejado por el propio Estado. Hay un segundo momento en el fenómeno de la desaparición a partir de la llamada guerra contra el crimen organizado, que declaró Felipe Calderón y Nojosa, y que fue una estrategia que con más o menos las mismas características fue continuada por Enrique Peña Nieto. En este caso, las características cambian. Los perpetradores van a reconocer tanto a agentes del Estado como a grupos criminales, y sobre todo van a reconocer a grupos criminales asociados o protegidos por agentes del Estado, ya sea a nivel local, estatal o federal. Incluso vamos a encontrar fenómenos como de terciarización de personas que son detenidas por fuerzas legales, policiales, por ejemplo, y luego son entregadas a grupos del crimen organizado, como vimos en el caso de Ayotzin. Entonces, tenemos unos victimarios que se diversifican, y tenemos también una diversificación de las víctimas, en donde aparecen desde personas vinculadas a las redes delictivas, que van a ser desaparecidas tanto por agentes del Estado como por miembros de otros grupos criminales antagónicos, a personas desaparecidas para su explotación sexual o laboral, un fenómeno muy importante por parte de los grupos criminales, a migrantes desaparecidos por los grupos criminales de tráfico de personas, en ocasiones asociados también con agentes estatales, como agentes del Instituto Nacional de Migración, a activistas, defensores del territorio, a policías y a militares a manos de ciertos grupos criminales, y en algunos casos con denuncias de sus familiares y que han participado compañeros de las propias corporaciones. Entonces, tenemos una diversificación enorme de perpetradores y de víctimas. Y tenemos también cambios en la metodología, en donde se procede ahora por captura, alojamiento de las personas, principalmente en casas de seguridad, allí son objeto de tortura y asesinato directo en unos casos, o de explotación irrestricta, que es una forma clarísima de tortura. Y finalmente, la eliminación de los cuerpos y la destrucción de los restos, principalmente por fuego o por sustancias químicas, y luego por su enterramiento en fosas clandestinas, más o menos precarias. Cambia las características, pero son básicamente fosas clandestinas precarias. Quiere decir que la desaparición forzada como problema se mantiene, pero sus mecanismos son muy diferentes. Por lo tanto, las estrategias de búsqueda, de búsqueda también de verdad y de justicia, reclaman abordajes distintos, según cada uno de estos casos. ¿En qué situación estamos ahora? Creo que ahora estamos en un tercer momento. Estoy pensando en un tercer momento a partir del inicio del sexenio actual. Desde el inicio de este sexenio tenemos el fenómeno de que en el primer año de gobierno hubo 8.964 casos de desaparición. Fue la cifra de desapariciones más alta de la historia. Al año siguiente, que será en el 20, la cifra se redujo 22%, ubicándose en un punto intermedio entre lo que se registró entre 2016 y 2017. Vemos ahí cierto retroceso, cuyo proceso creo que es importante observar, si esto se mantiene, si no, en fin, cómo sigue este proceso. Es posible que estemos en una tendencia hacia una disminución gradual. Ese es un primer asunto que creo que es importante observar en la situación actual. Otro asunto es que 10 de las 32 entidades federativas registran 77% de los casos. Es decir, que hay una concentración en ciertas áreas del territorio nacional. Sobresale aquí, muy por encima de las demás Jalisco. En Jalisco está el 22.6% de los casos. A su vez, quiero señalar que de esas 10 entidades, 8 estaban gobernadas por partidos de oposición y representan 66% de los casos totales. Me parece que es importante hacer esta distinción entre grupos políticos gobernantes, no por la adhesión a unos o a otros, sino que distinguir cuáles son los grupos políticos gobernantes en los territorios donde predomina o es muy fuerte la desaparición forzada, es muy importante justamente por la asociación que señalábamos al principio entre redes criminales y políticas a las que estuve haciendo referencia. Entonces, me parece que es fundamental en el momento actual observar esto por Estado, pero no solo por Estado, sino también y sobre todo por municipio. Creo que, entonces, hecho esto en síntesis de este periodo, podríamos decir, el esquema de víctimas y victimarios se mantiene. No hay cambios suficientemente claros aún, pero podríamos estar asistiendo a cierta tendencia a la baja. Es importante ver la distribución estatal y sobre todo municipal para identificar posibles vínculos entre las redes criminales y estatales, ver qué partidos gobiernan, en donde hay más casos, y evaluar así si el cambio que la 4T prometió encuentra un correlato con los datos empíricos, al menos en las demarcaciones que gobiernan. También creo que es imposible esto, que es importante esto, perdón, para comprender y actuar, porque para comprender y actuar hay que distinguir los tipos de desaparición según las épocas. Creo que también hay que distinguir el fenómeno en términos de su localización para la identificación de responsabilidades criminales y políticas. Otro cambio importante de este periodo, y me parece que hay que considerar y evaluar, es que el gobierno actual presenta una disposición a reconocer el problema, a escuchar, por lo menos, a los organismos y a emprender ciertas acciones. Creo que es necesario aprovechar esta circunstancia para producir una transformación significativa en la respuesta, es decir, no quedarnos solo ante la formación de nuevas comisiones, sean comisiones de búsqueda o de esclarecimiento de la verdad. Creo que es importante, en primer lugar, crear estrategias realizables que den resultados diferentes a los ya obtenidos en los próximos tres años. Digo en los próximos tres años porque luego no sabemos si esta voluntad política va a continuar o no, qué gobierno va a suceder. Entonces, creo que es importante plantearse objetivos dentro de estos próximos tres años que, obviamente, si hay condiciones propicias a posteriori, nos permitan seguir avanzando y si las condiciones son adversas, lograr que lo que se ha realizado en estos tres años que quedan haga una diferencia efectiva. ¿Qué significa, a mi juicio, hacer una diferencia efectiva? Me parece que estamos hablando de un universo de alrededor de 80.000 personas desaparecidas solo desde el 2006. Es un universo que, por lo que dijimos, es inabarcable en un tiempo bastante acotado como el que tenemos por delante. No solo por el número de casos, sino porque, por eso hice todo este recuento, por la diversidad de víctimas, de victimarios, de metodologías que mencioné y que obligan a formas de investigación y esclarecimiento muy diversas. ¿Cómo proceder, entonces? Creo que asegurar la verdad, digamos que de lo que se trata es de asegurar la verdad, pero junto, al mismo tiempo, con la justicia y la reparación. Es decir, garantizar todo el proceso, eso podría hacer la diferencia. Ahora, como decía, no se puede lograr para el vastísimo universo de desapariciones que tenemos. Me parece, entonces, que se podría establecer una especie de orden de prioridades, donde, sin abandonar ningún caso, tratar de concentrar el esfuerzo en algunos casos, los más avanzados en su investigación y los más representativos en términos de pruebas y de identificación de los responsables, para que permitan llevarlos a la justicia de la manera más inmediata posible, para no desaprovechar este momento, para de esa manera llevarlos a la justicia, obtener una sentencia e iniciar reparación. La propia justicia es la primer forma y más importante de reparación. Considero, entonces, que es urgente que se juzgue de manera pública y abierta a todos los casos que podamos amarrar para sustentar la promesa de no impunidad. Tiene que haber condenas desde el derecho que involucren a los responsables criminales y políticos. Creo que esto sería posible no solo a nivel federal, sino en las distintas entidades, municipios, territorios, se pudiera hacer este ejercicio de echar por delante los casos con mayor posibilidad de prueba para juzgar y condenar a los autores materiales e intelectuales. Creo que este es un asunto central como demostración de verdadera voluntad política y como un primer paso de reparación insoslayable. por otra parte si esto se logra aunque sea muy parcialmente en estos tres años en este primer momento eso mismo creo que puede abrir la visibilización del problema y facilitar el sostenimiento de las demandas y de políticas posteriores que lo continúen. Sería todo y muchas gracias. 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 Creo que no me escucho. ¿Ya me escuchó? Ah, perfecto. Pues bueno, muchas gracias Pilar. Vamos a seguir entonces, escuchando a nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a Alejandra Nuño, nos da mucho gusto también tenerte aquí en este espacio. Ella es licenciada en Derecho por el ITESO y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Durante 20 años de su vida laboral, ha colaborado con organizaciones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Chihuahua y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Fungió como cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue integrante y presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Y actualmente es directora del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia, Francisco Juárez del ITESO, que pues es una universidad hermana de la Ibero. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotras. Te damos la bienvenida y pues nos gustaría igual escucharte por unos 15 minutos, contarnos también sobre tu experiencia, sobre el papel de la academia y qué consideras que es pertinente frente a este escenario que también Pilar nos está presentando. Bueno, muchísimas gracias primero a la Ibero Puebla por la invitación. Me da mucho gusto compartir la mesa a la distancia, la mesa virtual con Pilar y con Tadeo. Y tengo una presentación de PowerPoint, no sé si me pueden apoyar en ponerla, por favor. Yo, justo nos dijeron cuáles creemos que es el rol de la academia en las desapariciones de personas, ¿no? Y a mí me gustaría, si me echan la mano con la siguiente, por favor, con la siguiente filmina, con la siguiente diapositiva, las que están allá escuchándonos desde la Ibero. Gracias. Ok, gracias. Porque yo creo que también, pues desde lo que nos toca en el ITESO, es pensar el rol de la academia y de una universidad jesuita en este contexto tan desolador a veces, ¿no? Y pienso que hay, bueno, por ahí algunas frases que siempre me increpan y que me gustan mucho. Una de Ignacio Yacuría, que como ustedes saben, fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Pero dos, sobre todo, que tienen que ver con, en su momento, el padre general de los jesuitas, el padre Colbenbach, y una de ellas que menciona que asumimos como nuestra responsabilidad de Universidad de la Compañía de Jesús para con una sociedad tan escandalosamente injusta, tan compleja, ¿no?, de entender, por supuesto, y tan resistente al cambio. Y a la luz de eso, entonces, el padre Colbenbach decía que todo centro jesuita de enseñanza superior está llamado a vivir dentro de una realidad social y a vivir tal realidad social al iluminarla con la inteligencia universitaria, a emplear todo el peso de la universidad para transformarla. Eso, que aparte es el logo del ITESO, sobre decir, ¿no?, libres para transformar, me parece que nos lo tomamos muy en serio desde el trabajo que hacemos nosotras. Si me pueden ayudar, por favor, con la siguiente filmina. Entonces, a la luz de esto, la siguiente, por favor, yo les quiero platicar un poco lo que hacemos desde el CUDJ. El CUDJ es un centro muy recientemente creado, como ustedes verán, mañana va a ser nuestro segundo aniversario apenas. Y no es que el ITESO no había hecho algo, el ITESO, al igual que las universidades jesuitas, tienen programas de derechos humanos y paz desde los noventas. Entonces, la idea de crear un nuevo centro era fortalecer algunos de los temas que no necesariamente estábamos abordando desde la universidad o que le queríamos dar más fuerza, según un poco la intención del padre rector Luis Arriaga. Y entonces, el CUDJ tiene cuatro programas, como lo verán ustedes por ahí, uno de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, uno más de seguridad ciudadana y justicia, uno tercero sobre violencias de género y uno cuarto que tiene que ver con agua y territorio. ¿Y qué es lo que podemos hacer a la luz de eso? Bueno, el decreto de creación nuestro es que podemos litigar de manera estratégica y apoyar al litigio. Podemos acompañar en el fortalecimiento institucional y en la generación de capacidades de diferentes actores sociales, incidir en políticas públicas, por supuesto, contribuir a la información, al análisis, a la investigación, y finalmente el poder acompañar, eso lo vemos de manera transversal, a víctimas, sobrevivientes y personas que han sufrido violaciones en sus derechos. Entonces, a la luz de eso, me gustaría centrarme en lo que hemos intentado hacer desde el CUDJ en estos, pues en este corto periodo de creación, creo yo. El primero, gracias, la que sigue. Gracias. El primero, tal vez la pantalla se vea a la mitad, pero lo que les quería contar con esta filmina, y bien nos menciona Pilar, es, bueno, estábamos apenas viendo nuestras oficinas, viendo qué íbamos a hacer, y claro, un contexto que nos supera por mucho, un contexto que nos supera, Pilar ya lo mencionó, Jalisco ahora, según el registro nacional, al día de hoy tiene 13,777 personas desaparecidas, yo que soy tapatía, pero que mucho tiempo estuve fuera de Jalisco, yo decía, ¿en qué momento superamos a Tamaulipas, al Estado de México, a Chihuahua, a Coahuila, a Nuevo León, esos estados del norte del país que ya para el 2009, 2010, nos estaban diciendo que había una gravísima problemática, ¿no?, en temas de desapariciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. La siguiente, esa era la única que tenía transición. Gracias. Y entonces les voy a platicar un poco cómo lo vemos nosotros desde el centro universitario. Bueno, creemos que esa intención de un centro universitario del que hablaba y del que hablaba el padre Colbenbach, lo tenemos que ver tanto al interior de la universidad como hacia afuera de la universidad. ¿Por qué al interior de la universidad? Porque, bueno, qué padre que tengamos un centro universitario, qué lindo, pero a ver, tenemos una universidad de más de 12.000 alumnos y alumnas, ¿no?, con diferentes carreras. Siempre vemos a los abogados, las abogadas, los internacionalistas, los comunicólogos, los políticos, pero ¿dónde están los arquitectos? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los mercadólogos? ¿No? Estos profesionales en un país donde necesitamos profesionistas en todas las materias para que nos ayuden a revertir una situación que nos trasciende. La que sigue, por favor. Entonces les voy a dar algunos casos, algunas experiencias que hemos tenido y yo empezaría con este foro. Este foro que yo siempre lo voy a recordar con mucho cariño porque fue el primer esfuerzo de vinculación universitaria que nosotros tuvimos, particularmente con la carrera de Derecho, ya les platicaré con quién más. Un foro que empezó con un café, con un gran amigo y abogado, con Juan Carlos de Oveso, que decíamos, bueno, yo acabo de llegar de Chihuahua, habíamos hecho un foro sobre declaración especial de ausencia allá, yo le estaba platicando de la presencia del exministro Cocío, y decía, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar y hacemos algo sobre esto en Guadalajara? Todavía no teníamos las leyes. Y decíamos, bueno, pues empecemos a ver qué te parece una charla sobre declaración especial de ausencia, un tema que es poco conocido y que es muy necesario para las familias. Y de una charla de café y de una posible charla de alguien más sobre el tema de declaración especial de ausencia, terminamos con un foro de una semana, de una semana donde participaron académicos, instancias internacionales, diferentes actores a nivel local, nacional e internacional, pero sobre todo participaron las familias, ¿no? El foro puso en su centralidad a las familias para hablar de diferentes temas que, digamos, que se sufrían y que se vivían y de diferentes problemáticas que estábamos pasando y que seguimos pasando en Jalisco. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Entonces ahí, por ejemplo, les digo, el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, junto con el CO2J, primero a mí me gustó mucho ver la participación de nuestros estudiantes voluntarios, no quienes estuvieron en el foro, de estudiantes, vean ustedes, de relaciones internacionales, de arquitectura, de derecho, de psicología, de comunicación, de diseño, de gestión cultural, de biotecnología. Yo ni siquiera sabía que teníamos en el teso biotecnología. Acababa yo casi de entrar de gestión pública, de políticas globales, ¿no? Pero estudiantes que hicieron, digamos, voluntarios y voluntarias que apoyaron en todos los sentidos, desde acompañar a las niñas que estaban, que venían con sus abuelitas o con sus mamás para que sus mamás pudieran estar en las charlas, hasta quien nos diseñó generosamente un cartel, acababa de tener la experiencia de la desaparición temporal de su hijo, Hugo García Sagún, hasta, digamos, el cómo llenamos el campus, ¿no?, de diferentes, de diferentes, pues, símbolos, ¿no?, para poder ambientar la universidad para estas jornadas. La que sigue, por favor. Y entonces, ahí sí les quiero decir, toda la universidad estuvo involucrada, toda. Desde, ustedes saben, las familias que nos escuchan, el tema emocional para las familias siempre es muy importante, y muchas de ellas el tema religioso es fundamental. Entonces, empezamos el foro, con mucho respeto, pidiéndoles a las familias como ofrenda las fotos de sus seres queridos desaparecidos. Nos sentimos, nos sentimos desde entonces y hasta ahora, pues, muy honradas en que pudieran confiar en nosotras para que nos prestaran esas fotos que nos acompañaron durante toda la semana del foro. Y luego fue muy impresionante para mí. Habíamos previsto una misa con un jesuita, y al final, como ven ustedes la foto, estuvieron seis jesuitas en la misa, ¿no? Las familias siempre nos recordaron ese espacio como el primer espacio, digamos, de escucha, donde se sintieron realmente que su situación, que sus problemáticas estaban siendo tomadas en cuenta, pues, desde un ámbito también muy importante para ellas. Y verán a su lado derecho abajo a nuestra maravillosa compañera Stephanie Calvillo, haciendo asesoría, porque también teníamos a las compañeras de derecho, pues, asesorando sobre temas, sobre todo de declaración especial de ausencia, a varias familiares que no solamente venían de la zona metropolitana de Guadalajara, sino que nos aseguramos de que también vinieran de otras entidades, de otros municipios que la están pasando muy mal acá en Jalisco, ¿no? Si me ayudan con la siguiente filmina, por favor, creamos un micrositio, hicimos nuestros colegas de comunicación institucional, se portaron re bien, porque trataron de poner, digamos, el foro en todos los medios que se podía, hicimos un video para invitar a todas las personas, usamos todas nuestras redes sociales, las publicaciones internas, que es el cruce del ITESO, pero también el Magis, que es nuestra revista semanal, perdón, mensual, y yo creo que lo fundamental fue que a unos pocos meses de habernos creado, fuimos interlocutoras ante pues diferentes actores, sobre todo ante las familias, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor, gracias. Y yo creo que lo que fue fundamental, vean ustedes cómo estaba lleno nuestro principal auditorio, que es el Pedro Arrupe, el logro, el principal logro yo creo que fue que desde el ITESO, una universidad que es muy fuerte acá en Guadalajara, al igual que otras, por supuesto, se logró, digamos, continuar visibilizando la problemática, pero ya desde entonces el desafío más importante era, bueno, después del foro, ¿qué? ¿no? Muchos foros tenemos, ¿qué vamos a seguir haciendo para acompañar a las familias en este en este contexto tan, tan complicado, trágico y doloroso, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, ahora les platicaré hacia afuera lo que hemos estado haciendo, pero también les platicaré que desde el ITESO estamos haciendo otras cosas al interior, y una de ellas es, lamentablemente tenemos en todas las universidades en Jalisco, ya hemos tenido varias experiencias de desapariciones, y creemos que es una responsabilidad nuestra como universidad saber cómo vamos a actuar en caso de la desaparición de alguna persona vinculada con la comunidad universitaria. Así como hemos avanzado en protocolos de actuación para atender, ojalá de la mejor manera, las violencias de género, hemos empezado con esto, y próximamente, en un espacio amplio, en el foro SUGE en octubre, lo presentaremos con todas nuestras universidades hermanas jesuitas, que por cierto también apoyaron mucho y dieron insumos para este protocolo, ¿no? Otro tema en el que estamos trabajando, si me llaman, por favor, y ahí vamos a hacer un alto, es de nueva cuenta cómo involucramos a las y los jóvenes, no desde nuestras propuestas, sino desde sus propuestas. Y en este caso les quiero platicar con mucho orgullo, la verdad, porque no estuve yo involucrada, sino muchas otras personas más, sobre 10 videos que empezamos a hacer y que son actuados por integrantes de la comunidad universitaria, particularmente por estudiantes. Y les agradecería muchísimo si podemos ver este video, y si lo terminamos en el minuto 3, exactamente, por favor. No se escucha el audio. Gracias. 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 No se ve, no está en pantalla. Creo que ya ahí va. ¿Sí lo pueden ver? Maravilloso. Gracias. 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 A mi hermana Sanda Herrera y a su amiga Carla Covarrubias se las llevaron el primero de mayo de 2019. Andaban por el rumbo de la vieja central camionera de Guadalajara. De nada sirvió el video de la cámara del C5 que grabó cómo las metieron en una camioneta y se las llevaron. Incluso ahí se ven las caras de los hombres que las levantaron. Desde entonces Sandra, Carla, sus hijos, toda la familia hemos pasado por todo. Ha sido una locura, hemos pasado de todo. El fiscal ha dicho que las chicas estaban en un momento y con las personas equivocadas. Como si fuera su culpa. Desde entonces muchos nos han preguntado que si mi hermana y su amiga estaban en algo. Otros nada más nos lastiman con su indiferencia. Sandra tenía 30 años y era bastante aburrida. No fumaba, no tomaba. Le gustaba la música en inglés. Trabajaba como mesera para mantener a sus dos hijos, los dos de 10 años. En eso andaba metida, en la manutención de sus hijos. ¿Y qué pasa cuando una madre desaparece? Que los cuidados de sus hijos van a caer a manos de otra mujer. Que todavía no ha terminado de procesar el dolor por la pérdida de su hermana cuando yo tiene que hacerse cargo de otras dos personas. En la familia hemos decidido que los niños sepan toda la verdad. Que busquen a su madre. En este país muchos niños y niñas buscan a sus madres. Uno nunca se imagina algo así. Yo desde 2014 participo en el colectivo Ayotzinapa somos todos Jalisco. Jamás no esperé que mi hermana pudiera ser una desaparecida. Otra desaparecida. ¿Y tú? ¿Dónde estás, mamá? Erika. Karen. ¿Has visto a mi hija? José. Perdón. ¿Lo has visto? Muchas gracias. Gracias. Si podemos, nada más termino rápido con dos ideas más. Y más si me ayudan, eso es lo que estamos haciendo al, digamos, afuera, hacia adentro. Y hacia afuera, y hacia afuera, si me echan la mano con la siguiente, por favor, la siguiente. Ya después platicaremos. Hemos apoyado con algunos videos de autocuidado a las familias. La que sigue, por favor. Creo que lo más importante que hemos hecho de manera importantísima y de manera colectiva fue que acompañamos decisivamente en el proceso legislativo para que ahora tengamos las dos leyes de declaración especial de ausencia y desaparición en Jalisco. La que sigue, por favor. Y la que sigue, se pueden saltar dos para que ya terminemos. La que sigue. Estamos justamente ahorita en unas jornadas más privadas con las familias para compartir diferentes aprendizajes y andanzas comunes. Y la que sigue, por favor. Y en los próximos meses tendremos, digamos, una serie de cuestiones más hacia afuera relacionadas con temas de desaparición, ¿no? Ahí la dejo, si les parece. Ya después, si ustedes están de acuerdo y hay más tiempo, pues podemos platicar de algunos aprendizajes comunes en este sentido. Y de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Ay, pues muchas gracias a ti por compartir con nosotras la importante labor que hacen desde el ITESO y sobre todo desde el CUDJ, pues justamente acompañando a las familias de una forma bien solidaria y sobre todo con mucha congruencia con el espíritu también jesuita, ¿no? De ser para el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y le damos también la bienvenida a Tadeo Luna de la Mora. Él es actualmente profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla, adscrito al Instituto de Derechos Humanos como responsable del área de seguridad y justicia. Es doctor en Criminología por la Universidad Pompeu de Fabra en Barcelona, España. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Utrecht en Países Bajos y una estancia de investigación en la Universidad China de Ciencia Política y Derecho en Pekín. Es maestro en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Girona y licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre inseguridad, prevención de violencias, ejecución de sentencias y calidad de vida en prisión. Entre sus intereses académicos actualmente se destacan el desistimiento delincuencial, el papel de los sistemas de justicia en el bienestar y la relación entre los derechos humanos y violencias sociales. Tadeo, bienvenido, muchas gracias. Y pues igual te invitamos a compartir un poco en unos 15 minutos sobre el papel de la academia. Muchas, muchas gracias. También muchas gracias a Pilar y a Alejandra por acompañarnos en este foro y gracias a todas las personas y familiares de personas desaparecidas que nos acompañan presencialmente, especialmente y a los que están en Teams también. Bien, pues intentaré ser breve porque yo me quedé con ganas de seguir escuchando a Pilar y a Alejandra. Espero que al rato mejor les preguntamos más a ellas. Yo, para mi intervención el día de hoy, lo estuve pensando como toda la semana y me propuse más bien hacer un ejercicio reflexivo en el sentido de hacer un alto, mirar hacia atrás y observar de qué forma, a través de cuestiones y de decisiones concretas, nosotros dentro de la Ibero y especialmente el Instituto de Derechos Humanos, hemos hecho un esfuerzo por hacernos cargo de la realidad. Un poco esto que mencionaba hace un momento Alejandra. Con este ejercicio reflexivo que les comparto el día de hoy, no tengo la pretensión de alzarnos el cuello, de decir, miren qué buenos somos, qué gran trabajo estamos haciendo, sino todo lo contrario, de estar aquí hoy frente a ustedes, familiares, tiene el sentido de que nos sigan ayudando a través de sus reflexiones, que nos sigan indicando el camino hacia dónde tenemos que seguir avanzando para que nuestros esfuerzos le signifiquen de verdad apoyos reales. Empezaré diciendo que el mundo, todo está en constante crisis. En México, la realidad de violencia, de delincuencia, nos tiene una profunda crisis de derechos humanos. A esta crisis de violencia, pues hay que sumarle muchas otras crisis que se desarrollan al mismo tiempo, por ejemplo, ahora la cuestión sanitaria y de la pandemia. La cuestión es que cada vez tenemos menos certezas y más dudas. La universidad, y no la Ibero-Puebla concretamente, sino la universidad como institución social, digamos, la universidad en general, también hoy está en crisis. Los saberes y las formas tradicionales de compartirlos, pareciera que cada vez responden menos a la realidad. En este sentido, la institución medieval y monolítica que representa la universidad, ha buscado, quizá no con la vemencia exigida por la realidad, adaptarse a estos nuevos contextos. Quiero decir con esto, que una institución en crisis como la universidad, busca responder a una realidad de crisis. Y en este contexto, solo tengo una cosa clara, que las realidades, que las necesidades, perdón, que la realidad plantea hoy a las universidades, son muy distintas de aquellas necesidades que se tenían cuando las universidades fueron creadas. Hoy no basta con que una universidad imparta cátedra, o que solo se preocupe por los conocimientos técnico-profesionales. Por ejemplo, hoy se habla mucho de la formación integral del estudiantado. Hoy la realidad impone a la universidad convertirse en punta de lanza en investigación científica y en desarrollo tecnológico, para el desarrollo de las sociedades, para aquellos que todavía creamos que la ciencia nos puede ayudar, dándonos algunas respuestas o a solucionar los problemas principales del mundo. Hoy la realidad también impone a las universidades convertirse en centros y espacios generadores de cultura, donde se cultiven las artes, la filosofía, las humanidades, y de esta forma seamos capaces de lidiar con el cientificismo y el tecnicismo del que les hablaba hace un momento. Las universidades están siempre como en esta constante tensión. Esto nosotros ya lo sabíamos, es lo que esperábamos como tradicionalmente de las universidades, pero hoy la realidad convoca o invita a las universidades a que vaya un poco más allá, y les tengo solo un par de ejemplos muy claros. Hoy la realidad impone a las universidades convertirse en espacios seguros para las diversidades, convertirse en espacios abiertos, incluyentes, horizontales, sí con las diversidades sexuales, pero también con las diversidades religiosas, étnicas, de clase, y especialmente hoy más que nunca, la realidad obliga que la universidad le mire con las gafas moradas y con perspectiva de género, por ejemplo. Y de forma muy concreta en México y en Puebla, hoy la realidad obliga a que las universidades volteen a ver y se ocupen de los principales problemas de nuestro contexto. Cada quien podrá hacer su ejercicio reflexivo sobre cuáles son estos principales problemas. Mi lectura de la realidad, en términos generales, ubica, o sea, yo ubico tres problemas principales. La pobreza, la cuestión ecológica y las violencias. La universidad, desde mi opinión, busca responder a combatir la pobreza con este ideal de movilidad social que representa la educación, aunque hoy más que nunca esté en entredicho. La universidad busca enfrentar los problemas del medio ambiente por medio del desarrollo de tecnologías, principalmente energías limpias, renovables, investigación y desarrollo en materiales, en procesos más amigables con el medio ambiente, etcétera. Pero pareciera que no queda tan claro por dónde la universidad debiera abordar el fenómeno de las violencias. Por supuesto que también existe el ideal de que a través de la educación, por ejemplo, la educación para la paz, se logre combatir el fenómeno de las violencias. Pero pasa que la realidad no espera a las universidades, y entonces la educación es un proceso a largo plazo. Mientras eso llega, ¿qué podemos hacer nosotros universitarios? ¿Qué podemos hacer de nuestra trinchera? Y también creo que hay que decirlo, ¿qué podemos hacer desde nuestros privilegios? Y entonces, ahora sí quiero compartirles parte de los procesos de los que he sido parte, a través de los cuales desde el IDIE y desde la Ibero Puebla, hemos buscado por dónde entrarle a esto de atender la violencia y de forma muy concreta el gravísimo problema que tenemos en Puebla con la desaparición de personas. Les voy a aclarar que a partir de aquí es la visión, es mi versión de los hechos. Quiero decir que el trabajo que ha realizado la Ibero no es sólo lo que voy a platicar, o sea, a partir de que yo empecé a estar acá, sino que tiene un trabajo mucho más amplio, pues es sólo mi versión de los hechos. También sé que no sólo el IDIE se ha preocupado por estos temas, sino que otras áreas de la universidad lo han hecho, pero me referiré, porque ya me queda poquito tiempo también, sólo a los procesos en los que a mí me ha tocado participar. Y les comparto, según mi versión de la historia, que todo empezó en 2019, en febrero de 2019. Tuvimos una presentación del libro Memorias de un corazón ausente, de Jorge Berastegui, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y al final de esa presentación, una señora tomó el micrófono, se puso de pie y entre otras cosas nos dijo que ella buscaba a su hijo Juan de Dios. Esa señora era María Luisa Núñez. Pero también nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Bueno, sus palabras textuales ya se me olvidaron, pero el sentido de lo que nos quería compartir María Luisa nunca se me va a olvidar. Y era que ella, como madre en búsqueda, no necesitaba de una presentación de un libro, que lo que ella necesitaba era encontrar a su hijo. Desde ese día, en el IDIE, nos dimos a la tarea de empezar a averiguar, a pensar y a repensar cómo podríamos responder a las necesidades de esa madre y de tantas y tantos familiares, y cómo le íbamos a entrar al tema de la desaparición de personas. Nos tardamos en responder. Y lo digo sinceramente, las dinámicas universitarias siempre son más lentas de los que nos gustaría. Siempre hay planeaciones, reuniones, seminarios, clases, más reuniones, más clases. Y aunque no teníamos muy claro por dónde entrarle, teníamos un par de cuestiones que teníamos clarísimas. La primera, era que fuera lo que fuera que nosotros haríamos desde el IDIE, lo haríamos con y para los familiares. Eso siempre lo tuvimos clarísimo. Y lo segundo, fue que lo que hiciéramos para y con los familiares, debían hacer de sus propias inquietudes y de sus propias necesidades. Desde entonces, poco a poco, yo creo que hemos ido ganando su confianza y nos han permitido acompañarles, y yo les agradezco profundamente por eso. Iniciamos en aquel 2019 con unos talleres, donde intentamos ponernos de acuerdo, detectar necesidades, problematizar el contexto. Acá habrá algunos que participaron. Desde entonces, en este proceso también fue muy importante la figura de Jorge Berastegui, a quien le agradezco. Organizamos tres de estos talleres hasta que la pandemia llegó. A partir de entonces, hemos participado con ustedes en otros distintos procesos. A mí me gustaría, pues, seguirles contando la historia, como si estuviera en la sala de mi casa, porque me siento muy en confianza. Pero también me surge mi lado académico, y entonces, para no alargarme tanto, yo distingo tres categorías o tres cuestiones específicas en los que creo que nosotros, como universidad, hemos ayudado a incidir en la realidad de la desaparición de personas, en la realidad de las familias, en el contexto poblano. Es decir, estas tres categorías, sobre cuál ha sido el papel de la academia, desde mi experiencia, sobre cuál ha sido el papel que nosotros hemos jugado, desde mi propia experiencia, por supuesto. La primera de estas categorías que les menciono, que ya alcanzo a vislumbrar, es que hemos puesto a su disposición nuestro conocimiento técnico. Un poco lo que mencionaba hace un momento también Alejandra. Esto es lo que sabemos hacer. Y entonces tenemos, por ejemplo, la revisión técnica que conjuntamente con la voz de los desaparecidos, el colectivo, y la diputada Estefanía Rodríguez, para todo el borrador de la ley local, en materia de desaparición de personas. Como parte de este proceso, conjuntamente interpusimos también dos amparos, donde Simón Hernández, el coordinador de la licenciatura en Derecho, y un grupo de estudiantes de Derecho, pusieron todo su esfuerzo y todos estos conocimientos técnicos, para intentar incidir en la aprobación de esta ley. Les estoy dando como algunos ejemplos de esta parte del conocimiento técnico. También utilizamos todos estos conocimientos, bueno, estos conocimientos no son míos, sino por ejemplo el de Roberto Rosete, para las orientaciones jurídicas y psicosociales que ha brindado a familiares. O el conocimiento técnico, de cuando vino gente del Centro Pro, a platicarnos de la ley, a explicarnos, a resolvernos dudas, etcétera, etcétera, entre muchos otros ejemplos. O sea, la primera categoría está del conocimiento técnico. Una segunda categoría que yo identifico, es que hemos, como IberoPuel y como IDI, hemos fungido como caja de resonancia. Esto es, la universidad como institución académica, y especialmente la IberoPuebla, que tiene cierta relevancia a nivel local, pues tiene un peso específico en la opinión pública, y nosotros hemos intentado utilizar ese privilegio a su servicio. Hemos organizado, ya no hablo solo de nosotros como Ibero, sino nosotros junto con ustedes, los colectivos, pues ruedas de prensa, hemos publicado comunicados, posicionamientos, hemos utilizado nuestros espacios en medios de comunicación, para visibilizar la problemática y sus principales demandas. Pienso ahora en Roberto Alonso y el espacio que tiene en la DOVE, que regularmente menciona o publica estas columnas relacionadas a la desaparición de personas, sobre todo en incidencia de la ley local. Y lo que hemos buscado es ser eco de su voz, con esto, o sea, amplificar su voz, que su voz llegue a más personas. Este eco que menciono, se relaciona también con el conocimiento técnico del que hablaba hace un momento. Por ejemplo, también tenemos la publicación de postales, de infografías, de exigencias, y acá tenemos también al diseñador estrella, Cuauhtémoc Cruz, que pone todo su conocimiento técnico a favor de que su voz resuene, ¿verdad? O sea, como este amplificador de sus necesidades. Finalmente, la tercera característica, o la tercera categoría que identifico y donde creo que radica el factor diferencial del papel de la academia en acompañarles, es a través de la generación de conocimiento. Y espero ya aquí ir cerrando y ligar un poco con lo que empecé a hablar hace un momento, Alexia, no me veas tan feo. Yo estoy convencido de que la generación de conocimiento tiene el potencial de generar cambios sociales. O sea, que investigar para describir, para analizar, para explicar las realidades sociales, es como poner el punto sobre las IES. Ayuda a nombrar, a problematizar y proponer soluciones a los problemas sociales. Por ejemplo, esta distinción del fenómeno del que Pilar nos hablaba hace un momento. La investigación y la creación de conocimiento es un proceso lento y un proceso que no tiene resultados tangibles. Pero estoy convencido que es un trabajo que tenemos que hacer. Y creo que es el único de estas tres categorías que les acabo de mencionar, que si no lo hace la universidad, pues no habrá quien lo haga. Bueno, los buenazos de la mesa anterior hacen muchísimo de este trabajo, pero yo les pido que también a los académicos nos concedan el beneficio de la duda. Entonces, conocer, describir, interpretar la realidad es el único camino, según yo, que nos puede llevar a comprender la realidad y el contexto actual y también según yo, es el camino más certero para transformarla. O sea, necesitamos conocer profundamente las realidades para después tener esta capacidad de plantear alternativas. Y al respecto, les he dado ejemplos de estas tres categorías, pues nosotros desde el IDE, lo que estamos en este momento desarrollando en esta categoría de generación de conocimiento, es un primer informe sobre la realidad de la desaparición de personas en Puebla que nos puede acercar a ganar aunque sea un pasito en comprensión de este fenómeno. Yo espero que el IDE y que la Ibero y que todos en Puebla podamos seguir el ejemplo de Pilar, de Alejandra y de muchas otros y otras académicas preocupados por estos temas y podamos ir aportándoles a ustedes, familiares y víctimas cada vez un poco más de certezas. En conclusión, y esta es mi opinión, creo que juntos hemos ido aprendiendo que hay formas diversas de buscar, que al parecer nos queda un largo camino por recorrer en el que habrá que ir sumando voluntades, conocimientos y en donde si acaso la universidad pretende genuinamente responder a esta realidad, tendrá que ser una universidad un poco lo que mencionaba Alejandra, innovadora, creativa y con una conciencia profunda de responsabilidad social. Terminaré parafraseando a lo que ya alguna vez Mario Patrón, rector de esta universidad, les comentó a ustedes familiares, cuando comentaba algo así, tampoco me acuerdo de la cita textual pero sí se me quedó grabado el sentido, que queremos que en la Ibero se sientan como en su casa. también que esperemos, que esperamos que nosotros logremos dar el ancho y que logremos estar a la altura de lo que ustedes se merecen, esa es como nuestra esperanza y les pedimos que nos tengan paciencia también. Voy a terminar ya ahora sí diciendo otra vez muchas gracias por estar acá, a los familiares especialmente, muchísimas gracias por dejarnos acompañarles, nadie merece pasar por esto que ustedes están viviendo y espero que nos permitan seguir aportando nuestro grano de arena que les acerque cada vez un poco más a encontrar a sus familiares y que nos acerque como sociedad a que nunca más alguien más desaparezca. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias Tadeo por tus palabras y por también pues enmarcar un poco el caminar de Lidie pues en compañía de las familias que creo que eso es lo más importante y pues frente a este escenario violento y frente a este escenario injusto pues también consideramos que el horizonte de esperanza lo están poniendo ustedes con su búsqueda y con su dignidad que pues van marcando también el paso para saber hacia dónde está la verdad y hacia dónde está la justicia entonces pues sí creo que les agradecemos mucho. Bueno pues muchas gracias queremos es un espacio para hacer preguntas para también empezar a dialogar un poco sobre pues toda la información que Pilar y que Alejandra y que Tadeo nos han compartido todos sus sentires y sus saberes que creemos que son bien importantes entonces bueno hay un espacio para preguntas no sé si las familias que están aquí presentes quisieran intervenir hacer uso de la voz este espacio es para eso y también invitar a todas las personas que están presentes vía virtual a intervenir a participar en el chat o alzando la manita como ustedes prefieran estamos aquí atentas ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario aquí presente? con confianza don gilberto gracias pues de manera de manera particular pudiera yo decir que la pregunta va para la Ibero pero de manera general para la academia de acuerdo al título de la mesa ¿cuál es la visión de la Ibero de la Ibero Puebla o de la academia en el proceso de acompañamiento a los familiares de desaparecidos ante la cerrazón de las autoridades? Bien, muchas gracias no sé si hacemos como un grupito de preguntas si es que hay otras en el chat o si no podemos como aprovechar pues esta que nos hace un gilberto para seguir en el chat creo que no hay ¿verdad? No Ok entonces pues no sé si alguna de ustedes quisiera contestar a hacer uso de la voz creo que es una pregunta que nos nos hace a todo mundo entonces creo que podríamos participar no sé si alguna quisiera decir algo Ale creo que tu micro no sé si Pilar quiere pero si no a ver don Gilberto de verdad espero alguna vez conocerles de manera presencial pero bueno es una pregunta súper importante yo le contesto desde la realidad de Guadalajara y desde la experiencia que yo he tenido en la medida en la que las universidades tienen mayor cercanía comunitaria están o deben estar mucho más involucradas en la realidad y la universidad generalmente es un espacio de diálogo y también es un actor político importante por lo menos en el caso insisto acá en Guadalajara las universidades son actores políticos importantes entonces por ejemplo que nos pasó en el proceso de las leyes ya había habido una legislatura anterior que no había aceptado las leyes esta legislatura venía iba a sacar unas leyes sin haber consultado con las familias sin tropicalizarlas sin ponerlas dentro del contexto del contexto pues jalisciense que era muy importante no nada más copiar y pegar ¿verdad? el contenido de la ley general entonces en todo ese proceso le puedo dar varios ejemplos donde insisto éramos un colectivo más grande pero pero sí el ITESO jugó un rol en su momento al igual que otros actores en su momento un rol fundamental en fortalecer el diálogo no necesariamente era en el comunicado público sino en gestiones políticas que implicaran que las y los diputados y los actores políticos involucrados escucharan a las familias que supieran cuáles eran los irreductibles y que a la luz de eso pudiéramos actuar cuando hubo varios varios momentos donde ya la situación estaba muy complicada y ahí sí salimos con temas de comunicación me explico con comunicados públicos colectivos pero el propio ITESO también salió entonces a su pregunta yo le diría que el rol de una universidad por lo menos de nuestras universidades o yo hablo más bien del ITESO es favorecer el diálogo cuando los actores digamos en problemáticas que son muy complicadas ahorita tenemos problemas por ejemplo de agua muy fuertes acá igual que otras problemáticas favorecer el diálogo con los actores políticos sociales y de otra y de otra índole llamar a que haya diferentes espacios donde podamos escucharnos porque a veces ya con estos espacios de polarización no nos escuchamos y no construimos y cuando ya definitivamente esos espacios estén terminados que no haya cómo avanzar el rol yo creo que de las universidades bien lo decía Tadeo y yo creo que de alguna manera Pilar en su en su análisis aún cuando ya veamos que no hay otro cuando ya veamos que no hay otra opción yo creo que el rol de nuestras universidades y de las universidades jesuitas y del ITESO como dice San Ignacio de Loyola es caminar con los excluidos y eso implicaría hacer llamados fuertes tajantes a las autoridades para que cumplan con las obligaciones que tienen en el marco del drama de las desapariciones Muchas gracias no sé si Tadeo o Pilar quieran comentar algo en resonancia a lo que preguntaba don Gilberto y si no pues seguimos con preguntas como ustedes gusten Yo diría una cosa muy breve yo creo que el papel de los universitarios y de las universidades justamente si hablamos de acompañar es pensar con o sea no somos estando en lugares que no son los mismos sin embargo estamos en una en un trabajo que es común entonces el asunto me parece fundamentalmente es pensar con pensar juntos no como campos separados sino pensar juntos frente a estas situaciones entonces ver cuáles son las condiciones específicas analizar cuáles son las condiciones locales distinguir las particularidades en cada uno de los casos para poder establecer estrategias en relación con las autoridades porque hay diferente tipo de autoridades y diferentes actitudes sobre las autoridades yo de las autoridades yo intentaba hacer eso cuando hablaba por ejemplo de que identifiquemos frente a quienes cuáles son las autoridades con las que estamos lidiando en cada caso son locales son municipales son estatales son federales cómo actuamos en cada uno hacer esas distinciones yo creo que el tema de la academia es eso es participar con y pensar juntos para tanto desplegar este conocimiento técnico del que se hablaba recién como esta generación de conocimiento que no es exclusiva de la academia o sea aquí estamos todos la academia los organismos los sobrevivientes estamos todos pensando esta situación entonces lo que tenemos es que poder pensar juntos y articular nuestros diferentes conocimientos para crear estrategias que nos permitan actuar y actuar en la dirección que decíamos memoria verdad justicia y bueno yo también te contestaría un poco en el sentido de lo que comentaba Alejandra nosotros desde la Ibero lo que hemos intentado es ser puente un poco mediar entre el poder público y las necesidades de los colectivos y de las víctimas de forma concreta y también lo que hemos buscado a través de procesos de estos talleres es decir creo que nosotros tenemos el tiempo por ejemplo y los conocimientos técnicos para para leer completo el protocolo homologado de búsqueda y entonces poder nosotros decirles a ustedes un poco de qué se trata en este sentido como de buscar empoderarles de brindarles herramientas para que ustedes puedan hacer exigibles sus derechos por ejemplo frente a la autoridad y creo que esa es una cuestión que también que también resulta clave y quiero resaltar acá una vez más que no es que nosotros desde arriba vengamos a brindarles ese conocimiento a ustedes como si nosotros lo supiéramos todo sino que también en este en la parte que ustedes nos han permitido acompañarles es que juntos hemos podido detectar estas necesidades y entonces intentamos responder a sus necesidades a sus necesidades concretas después tú me dirás si respondimos bien o respondimos más pero la pretensión o sea o el objetivo digamos es es ese ¿verdad? por ejemplo con todo el trabajo que desarrollamos que buscamos el fortalecimiento de sus procesos de organización colectiva y su y su propio empoderamiento digamos que conozcan sus derechos que conozcan qué puede hacer o qué no puede hacer el fiscal por ejemplo y creo que ese también es un papel que nos interesa especialmente desarrollar pero junto con ustedes muchas gracias gracias a las tres no sé si hay preguntas en el chat o seguimos con preguntas presenciales como tú digas Ana pues me parece que si alguien aquí en la presencia tiene alguna otra pregunta o comentario les daríamos prioridad y en el chat virtual tenemos dos preguntas entonces si quieren pues iniciamos con ustedes en lo que se deciden a participar aquí quiero hacerles una pregunta me suena interesante precisamente después de la aprobación de la ley en el estado de Puebla después de ese plantón que hoy continúa por parte del colectivo la voz de los desaparecidos en Puebla cuál va a ser el actuar de la universidad iberoamericana después de que la ley que se aprobó dejó de lado a muchos muchísimos planteamientos que fueron elaborados planeados pensados estampados como consecuencia de una realidad de una realidad que que nosotros como familiares de personas desaparecidas hemos hemos vivido que va a ser la universidad ante esa indolencia por parte del congreso del estado gracias pues te contesto no tenemos todavía un plan de acción ahorita más al rato tendremos una reunión para empezar a planear los siguientes pasos si bien sabemos que la ley que recién se aprobó no es la que planteaban los familiares y no es la que nosotros queríamos y no es la que Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja apoyaba al menos ya tenemos una ley creo que vale la pena celebrar que por fin tengamos un marco normativo claro creo que lo que sigue ahora es seguir exigiendo que se cumpla o que buscar que se mejore y ahorita a mí lo que se me ocurre de pronto lo que estaremos bien pendientes es de que se empiecen a cumplir con los plazos de los artículos transitorios esta parte de que se tiene que empezar a diseñar un plan estatal de búsqueda por ejemplo que se cumpla con las fechas para conformar el consejo ciudadano de la comisión de búsqueda el empezar a exigir a las instituciones porque la ley ya ahora si ya tiene las atribuciones que le corresponden a cada una de las instituciones que antes sabíamos que se echaban un poco la bolita entre instituciones que no eso no me toca a mí eso le toca a la otra institución no eso no le toca a la otra institución ya hay una ley ya ahí están claras las funciones tendremos que seguir observando y tendremos que seguirles picando las costillas para que hagan su trabajo junto con ustedes sabemos que ustedes lo hacen especialmente pero también nosotros yo creo que ese es por un lado y por el otro lado pues habrá que seguir dialogando con aliados y aliadas en todo este camino de la ley yo creo que la diputada Estefanía fue una aliada muy fuerte para la próxima legislatura tendremos que buscar estas alianzas para buscar las reformas que nos parecen necesarias o que nos parecen urgentes se quedaron cosas en el tintero o sea cosas que no aparecen en la cuestión del presupuesto o que nos parece por ejemplo también que nos parezca citados los principios rectores para la búsqueda de Naciones Unidas es algo que a mí me parece inconcebible pero habrá que seguir trabajando en esta idea de la construcción de puentes de la que te comentaba hace un momento de buscar a legisladores para que conozcan su realidad y que sepan por qué es necesario parece que ese diálogo no es tan fácil de hacer pero lo tenemos que seguir buscando porque yo creo que es la única vía digamos y por otro lado seguir fiscalizando ya sabemos cuáles son las atribuciones o las responsabilidades de las fiscalías porque esta ley ya los menciona ya estaba desde la ley general las atribuciones de las fiscalías pero ya hay un marco normativo local hagamos que ahora si las instituciones cumplan la ley que existe ya no hay pretexto de que no había ley ahora ya cumplan yo creo que ese es parte del trabajo que estamos proyectando para futuro en relación con la ley local bueno en el chat hay dos preguntas la primera es de Mariana y dice existe alguna red desde la academia donde nos podamos integrar si también queremos unirnos al acompañamiento de las familias y de los colectivos la segunda pregunta es de jorge y dice la academia es generadora de conocimiento y las instituciones requieren mucha capacitación y profesionalización para el análisis la investigación y la obtención de resultados cómo equilibrar estas actividades para que exista un mayor índice de resultados exitosos en la localización de las personas y el abatimiento de la creciente impunidad gracias Ana no sé quién tome esta pregunta quién guste responder bueno fueron dos sobre cómo integrarse a la academia para acompañar a familiares si existe una red y la otra es más bien como sobre capacitación también no incidencia con instituciones desde la academia y también cómo equilibrar un poco las actividades que desde la academia también existen y bueno yo quisiera añadir una pregunta desde su experiencia tanto en Ciudad de México como en Guadalajara como aquí en Puebla ¿cuáles consideran que son los retos y un tanto los vacíos que la propia academia tiene respecto a este tema de la desaparición de las personas perdón podría repetir sí mi pregunta es cómo ustedes como academia encuentran algunas similitudes respecto a los retos o a los vacíos que pues existen desde las investigaciones de las universidades en Ciudad de México en Guadalajara y en Puebla y que finalmente aún con todos los esfuerzos que se están haciendo no se responde o existen estos vacíos que de pronto pues existen ¿no? Pues yo diría para abrir de una manera así como muy preliminar yo creo que en realidad hay muchísima gente pensando en esto debería haber más pero hay mucha gente no solamente académicos o sea yo quitaría la idea de una suerte de capacitación que tiene que hacer la academia me parece que hay gente de las organizaciones de familiares de diferentes organismos de defensores de periodistas en México hay un conjunto de periodistas de investigación que están siguiendo estos temas y trabajando sobre estos temas y gente que estamos en la academia entonces me parece que hay todo un espectro de reflexión que se está haciendo es un universo muy complejo y es un universo que hay que atender de manera muy situado tanto temporalmente como espacialmente entonces a mí me parece que en realidad desde luego que hay vacíos pero también hay avances hay muchas cosas que se están trabajando por ejemplo creo que en Jalisco en Guadalajara Alejandra Guillén está haciendo un trabajo muy interesante como periodista y como académica y como alguien involucrado con las organizaciones yo insisto en esto no son espacios separados son redes hay una articulación entre la gente que está pensando en esto la gente que son activistas están pensando en esto no solamente los académicos las organizaciones de familiares están pensando en esto entonces a mí me parece que es fundamental esa articulación como en los diferentes colectivos como para abordar las diferentes circunstancias entonces yo lo plantearía en esos términos y que de lo que se trata es de constituir más que una red un conjunto de redes que ya están de hecho están funcionando en distintos lugares yo solamente complementaría digamos a mí me parece que desde respondiendo a la primera pregunta en términos de las redes lo que yo sí veo y otra vez tal vez no lo dice alguien que 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 ha estado en la academia todo el tiempo pero lo que yo sí veo es que yo no veo necesariamente tantas redes formales desde la academia para hablar de la digamos para vincularnos y articularnos sobre temas de desaparición ¿no? como si lo vemos con los colectivos con las diferentes digamos movimientos con las propias organizaciones de la sociedad civil yo lo que veo es que hay una serie de académicos y académicas sumamente digamos comprometidos que hacen un trabajo maravilloso articulado con quienes conocen ¿no? entonces si tú conoces uno siempre empieza a saber siempre sabe como dice Pilar quienes están haciendo trabajo desde la academia ¿no? pero red como tal digo capaz que me trasciende yo no yo no veo yo no he visto todavía digamos la formalización de una red de académicos y académicas que que trabajan en digamos que que se autonombran ¿no? como como así si veo una o sea muchas redes como dice como dice Pilar que desde hace mucho tiempo están acompañando con diferentes propuestas a las familias ¿no? a las familias y en algunos casos a las propias a las propias autoridades o sea ha habido por ejemplo la Ibero de la Ciudad de México hizo un trabajo de acompañamiento a la a la Comisión Nacional de Búsqueda para ver cómo estaba el registro nacional de de personas de desaparecidas y no localizadas ¿no? igual que junto con data cívica entonces creo eso por un lado por el otro lado a ver en términos de de cómo tener ese balance yo creo de nueva cuenta que que tiene mucho que ver con con la mística que le imprime cada universidad ¿no? y cómo lo y cómo el mensaje viene desde arriba desde las rectorías pero también cómo creas espacios para que efectivamente tengamos profesionales que puedan que puedan dar insumos pues para cambiar esta realidad como ustedes dicen de impunidad etcétera pienso por ejemplo en los servicios sociales ¿no? o sea dependiendo de si tú si tú garantizas acá en el ITES se llaman PAPS programas de proyectos de aplicación profesional si tú garantizas que tus estudiantes puedan estar en proyectos de aplicación profesional que puedan a su vez por ejemplo estar con organizaciones de la sociedad civil trabajar con movimientos hacer propuestas que le sirvan a las familias a los colectivos etcétera súper bien si tú tienes maestrías de derechos humanos o clases en donde se analiza la realidad se critica se propone etcétera pues también bien si tú haces una propuesta de tesis que tenga que ver con esos temas pues también bien si tú favoreces con incentivos a tus académicos académicas para que hagan investigaciones centradas en fenómenos sociales complejos etcétera pues desde ahí también bien verdad si tú tienes por ejemplo una intención de brindar uno dos tres diplomados para exclusivamente dirigidos a autoridades donde ves que el problema puede por lo menos atenderse o visibilizarse desde un diplomado impartido para diferentes funcionarios pues también bien entonces lo que creo es eso creo que al final cuentas la universidad tiene mucho mucho por dar y tiene mucho que ver yo creo que sobre todo eso que no seamos hilos que no seamos hilos que solamente un pequeño centro dentro de la universidad está preocupado por esta problemática y como la universidad como tal como un todo puede favorecer estas dinámicas muchas gracias Ale no sé si quisieras decir algo sí para contestar un poco nada más ya brevemente a las últimas dos preguntas yo creo que hay un ahorita que comentaba esto de que la universidad busca ser puente creo que también necesitamos voltear a ver las necesidades de los propios profesionales dentro de las instituciones lo que nos hemos dado cuenta es que puede haber gente dentro de la fiscalía dentro de las comisiones que tienen ganas de hacer las cosas o que tienen voluntad de trabajar etcétera y que no cuentan con las herramientas técnicas o los conocimientos metodológicos etcétera y creo que esa también es chamba de la universidad buscar la capacitación de los servidores públicos y de los profesionales creo que es algo a lo que habrá que entrarle y yo lo pienso en el sentido no sólo de ir por ahí diciendo que no hacen nada que lo hacen mal sino que si le están haciendo mal habrá que buscar las maneras para que lo hagan mejor y creo que también esa es una tarea importante de la universidad y también creo respondiendo a la pregunta que nos planteaba Ana sobre estos vacíos pues por ejemplo en Puebla nos hemos dado cuenta o intentamos hacer una revisión bibliográfica sobre el tema de la desaparición de personas en Puebla y no hay investigaciones hay muy poquitas entonces necesitamos que la gente que hace investigación la gente que pertenezca a la academia o a otras universidades estudiantes de posgrado o inclusive de licenciatura pues que se vayan sumando no tiene que ser sólo desde las ciencias sociales porque yo soy de ciencias sociales pues sólo de las ciencias sociales por supuesto que no de diferentes áreas pueden ir sumando porque sólo cuando sume cada quien digamos desde su punto de vista desde su trinchera pues podemos ir generando cada vez más conocimiento y yo creo que estos avances o estas puestas estas luces que den desde diferentes perspectivas al un fenómeno social es como nos podemos ir acercando a buscar cada vez más soluciones más concretas y en mi mente pues como más efectivas conocer para saber cómo transformar pero sabiendo y yo creo que eso es clave no sólo las ciencias sociales todos los conocimientos técnico forenses que se necesitan por ejemplo yo pienso en ingenieros hasta en ingenieros de software verdad que desde cualquier disciplina se puede ayudar a problematizar y a explicar a buscar explicar para encontrar soluciones a esta realidad y es lo que yo contestaría muchas gracias bueno finalmente tenemos unos cuantos comentarios el primero sería de francisco javier que dice excelente ponencia felicidades para todos y a los ponentes otro comentario de jose felicidades muy buena mesa de panelistas lupita dice muchas felicidades y mil gracias a todos los ponentes porque dan esperanza a muchas familias para encontrar sus familiares dios los bendiga sus nos dice infinitas gracias por el acompañamiento de la universidad de ibero para nosotros los familiares de personas desaparecidas y finalmente gerardo soy académico del inasipe y me gustaría proponer la conformación de un equipo de académicos que podamos apoyar en el tema de desaparición forzada y tortura de mi parte cuenten conmigo y eso sería todo buenísimo qué gusto que también sirvan estos espacios para generar estas vinculaciones eso se celebra mucho pues muchas gracias muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos no sé si antes de cerrar alguna de ustedes quisiera abonar algo a manera de cierre alguna reflexión Alejandra Pilar Tadeo estamos todas bien perfecto yo solo quiero agradecerles Alejandra Tadeo todos por esto tan interesante y me disculpo por todos los conflictos técnicos que hubo no hombre no te disculpes eso es parte de lo técnico y ya vi que parte de ellos es que soy roja en esta en esta versión soy una persona roja yo blanca así es que así yo también me sumo muchísimo al agradecimiento por la invitación y bueno ojalá que estas jornadas sirvan yo creo que si toca reflexionar como decía Tadeo en lo que le toca o sea como la academia no se puede quedar atrás en estas realidades y ahí pues el compromiso de nosotras también de seguir acompañando y agradecer de verdad la invitación para estar en este espacio compartido con Pilar y con Tadeo gracias a ustedes por acompañarnos bien pues muchas gracias voy a proceder igual a leer el reconocimiento que el IDIE le da tanto Alejandra como a Pilar y a Tadeo el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a Ale a Pilar y a Tadeo por su valiosa participación como ponentes en la mesa 5 el papel de la academia en la generación de conocimiento para la incidencia en los procesos de búsqueda y acceso a la justicia relacionados con la desaparición realizada en el marco de las jornadas de la jornada distintas miradas horizonte común avances retos y desafíos sobre la desaparición de personas que se llevó a cabo el 27 de agosto y bueno está firmado por María del Rosario Arrambide que es la directora del IDIE y bueno pues nos da muchísimo gusto agradecemos mucho sus participaciones sus reflexiones que nos invitan pues justo a seguir buscando formas de comprender para acompañar y para transformar una academia que sea pues para la incidencia y para el seguir transformando estas realidades a que sean más justas y más dignas agradecemos mucho al colectivo Voz de los Desaparecidos al colectivo Uniendo Cristales que vienen desde bien lejos y se levantan bien temprano para llegar hasta acá y al colectivo Voz de los Desaparecidos que va y viene del plantón entonces bueno les agradecemos mucho y seguimos pues seguimos muchas gracias a todas y a todos les enviaron un link ¿no? de evaluación ese no sé si se va a enviar a nosotros aquí les dieron un papelito ¿no? de formulario ¿todo bien con eso? ok ok y creo que Ixchel ya les está escribiendo por el chat a las personas que andan todavía con nosotros pero bueno muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.